No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte piola y lava por flama La noche está en pañales, no fuimos de cara La noticia más importante del día que es el despegue del dólar Ludo de Eduardo 273, el último precio Ya hubo operaciones que se concretaron a 290 pesos el dólar ¡No! Después terminó bajando a 260 y con menos operaciones Los dólares, a ver si llegan los dólares acá, estamos esperando Es una suba casi del 9% en un solo día ¡No! Mientras tanto, en el mundo Wanda Si está linda o está fea, fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea Los que le miran mal, que la cuenten como quieran Perro, que la cuenten como quieran 15 pesos a Lumpate acá ¡Atención a esta bomba! ¡Pole! ¿Qué pasó? En plena crisis económica argentina Cuesta arriba de 30 mil dólares Juan Danara subió una foto de su nuevo reloj Para el trabajo estamos reloj Cuesta más de un millón de pesos Amigos Y la verdad es que la ostentación para ser una piba que viene de una situación económica humilde No Ana, cuida tu palabra Apá Chicos, nuestros dirigentes políticos tienen estos celulares como el que tengo yo ¿Cuál es ese? El iPhone 11, este es humilde, pero está el iPhone 12, el 13 ¿Saben cuánto sale hoy acá en Argentina? ¿Cuánto sale un iPhone 13? Lo mismo que el Rolex ¿Qué dice? ¿Esta foto es de Wanda? Sí, es de Wanda sus historias Bueno, yo no vi a los políticos mostrando determinadas cosas y subiéndolas a sus historias Perdón, esto es ostentación Yo veo a los dirigentes de la marcha Tenemos que acabar con el hambre de la Argentina ¿Pero por qué te molesta? ¿Por qué te molesta? No entiende O no le da la cabeza No sé ¿Por qué no se puede decir esto que estás haciendo flaca? No, no está bien La ostentación en medio de la miseria también es violencia Es un error Es un error Es un error Es un error Lo importante es buscar una apertura, otra mirada No está mal, no está mal ¿Por qué? Porque ella lo ganó con la suya, Chapuni me extraña Se pudre, la pico, la pico Wanda, Wanda es Wanda por la gente que la sigue Y la mayoría de la gente que la sigue es gente humilde ¿Y pero qué tiene que ver qué? ¿Por eso tiene que estar con una remera rota? Lo que dice es fuerte Ella lo puede tener Eso puede ser canje Porque seguramente es un canje que recibe Y ella lo vende en las redes sociales Tiene muchos seguidores Es que si lo muestra así es muy probable que sea un canje Pero fíjate el tipo cómo la ve Wanda tiene Wanda Cosmetics Y da trabajo acá No me gustaría saber cuánto trabajo dan los dirigentes de izquierda Que tienen el celular que sale lo mismo En este rol ¿Te podés callar un poquitito la boca? Please De esta manera, alejada de cualquier turbulencia cambiaria Y de la grisa interminable viciadura nacional La fresca y colorida Wanda sigue ostentando sus lujos con total desparpajo Algunos serán productos del canje Otros vendrán por los euros del Pollera y Cardi Pero lo cierto es que el despilfarro de Wanducci no se mancha Y la cosa no termina acá La señora Wanda Nara que mostró ayer en sus redes sociales su vida una vez más El vuelo privado en el que se trasladaba hacia Milán Acá no se salva nadie Si llega a haber un incendio se prende fuego todo Esto lo comparte ella en sus redes Y muestra también la cartera Es una foto especial de la cartera Claro, es un chivo para la cartera ¿Vos decís que tiene canje? Es que si lo muestra así es muy probable que sea un canje Yo no sé si es canje pero bueno 2.400 euros vale la carterita esa que mostró Parece ser que 2.400 euros Con ahora 12 me acepta ¡Allá! ¡Claro! Yo no sé si es canje pero ella lo muestra La verdad que es suerte si tiene ese canje Es todo una polémica ¿Qué decía Mariano en el informe alejada de cualquier devaluación cambiar? Ojo que el euro se depreció 12% Tiene su problema Wanda Nara El dólar vale 12% menos inflación Frente al dólar hace unos días Es un tema de preocupación Tampoco le debe explicaciones a nadie Al padre le debe explicaciones Que lo le hubieran tirado A Andrés Nara que las crió a las dos Y las dos nos quise acercar ¿Sabes cuando Nara sea un viejito? Que ni las conozca Nara tendría que vivir como Oba Sabatini Pero no, pero Nara no Está bien pero salió a hablar maravilla de Maxi López Es un desastre todo lo que hizo Siempre quedó equivocado No, no tenés que hablarle para eso No se puede equivocar Para mí las hijas le deben a su papá Y deberían intentar reconciliarse con ese papá ¿Y tiene que qué? Porque escúchame No tendría que dejar de andar noviando con cualquiera ¿Vos tiene que ver? ¿Ahora vos te crees que como hija elegir con quién se acuesta tu papá? Sí, claro que sí Un poco de alma paternal Al padre de esa le vendría bien ¿Cuánto emitió el padre? Debería existir una obligación Sí En el derecho de familia Que si un hijo hace mucha guita Derrame algo para arriba Siempre para abajo Para hijos vagos Para arriba Para los padres que hicieron Que ella tenga la educación ¿Qué tiene? No ¿Y tenés un padre desalmado? ¿Qué? Un padre desalmado Andrés Nara desalmado Pero por favor Lávate la boca querida Hay una época en la vida en que los padres tenemos que devolver Tamara tiene un padre desalmado Y no le dejé de hablar Muchas veces sí Y se hablan Y todavía le habla Le habla a Petinato padre Pero le hice la cruz mil veces Mira Le pasas guita Este hombre está con el Duna Tiene una novia Eso sí